bienvenidos cumplea fanáticos amantes de los mecas estamos aquí una vez más para hacer un vídeo unboxing en esta ocasión es el grace custom de iron blooded orfan un kit que pues prácticamente recolecta todo el reciclaje que está haciendo bandai de estos kits y bueno complementa con los más que nada los armamentos que que nos hacían falta en otros modelos no entonces vamos a ver el contenido básicamente trae las piezas como para hacer la versión del grace de teca dan y también yo pienso que con estas piezas y el barbatos de esta forma podemos hacer el grace de carta no sé si bandai los vaya a sacar algunos probablemente sí pero quién sabe tenemos aquí los primeros planes la verdad esta plantilla nada más de verla lo reconozco es del primer grace ss grace aquí están los stickers muy poquitos afortunadamente para los kits de iron blooded esta plantilla este runner si es totalmente nuevo podemos ver cómo incluyeron parte de las variantes de las sombreras que va a traer este kit la cabeza diferente y bueno parte de lo que es el otro armamento que es como el cañón continuamos tenemos acá otro que es un runner nuevo y aquí vemos las espadas estas espadas son similares pero no son las espadas que trae el green verde como les comento seguramente se adaptan a hacer las espadas de el gris de carta y tenemos más piezas en color gris acá tenemos el runner en color verde así a primera vista les puedo decir que éste también está reciclado es como el primer grace que trae su commander type llevamos ahí cuatro runners continuamos por acá esto va a ser parte del frame no hace falta decir que es el mismo frame de todos los gris aquí son tres runners con esto forma las piernas en los runners y las manos por ahí se ven no mucho detalle pero ahí están las manos son tres runners más haciendo siete runners aquí otros dos este es una parte que también es nueva esto es parte de la armadura no es nueva ahí podemos ver cómo pues cortaron los extras que no se van a ocupar así que no le va a sobrar mucho lo dejamos por aquí aquí tenemos más otro otro par de runners estos también son nuevos y interesantes parte del como los pies que son diferentes en un tono verde más militar se ve bien los gris me gustan bastante lucen y finalmente otros dos que son los poli caps y la clásica chita esta chita la traen todos ya tengo un montón de estas rachas y llegamos al manual aquí pueden ver el arte lo abrimos algunos detalles de cómo luce ahí que es exactamente el mismo frame todos los runners que incluye el armado del frame es exactamente igual que todos los gris el frame no cambio en nada no tiene nada distinto y ya aquí empezamos en la parte de la armadura que en realidad volvemos a que tiene pequeñas variantes ahí lo podemos notar y pues ya uno puede elegir entre qué versión del gris o mezcla extraña podemos armar y probar que bueno viene siendo parte de lo que es interesante en estos kits de ironblooders que pues prácticamente todos son compatibles con las piezas más significativas como son los trusters como son parte del armamento etc etc entonces en ese sentido pues prácticamente nos obligan a comprar todos los kits para tener todas las piezas para formar todas las variantes aquí podemos ver los gimmicks y bueno viene siendo el gris que viene con más armamento y por ejemplo aquí te ejemplifican cómo se le puede quitar esas piezas y puedo decir que estas piezas son compatibles con los barbatos y pues pues mezclaría incluso equipar más a tus barbatos o a tus otros gris en ese aspecto pues si le sobra algo se le puede poner otro kit cosa que pues que está padre tenemos aquí imágenes y bueno esto es el gris custom gris sky y espero que les haya gustado este unboxing ya saben pueden dejarnos sus comentarios o sugerencias tenemos la página de facebook con la mexico la página de internet compra gm puntocom no olviden visitarnos suscribirse al canal hasta la próxima